La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dicen que del amor nació la vida Y yo a la vida ofrezco mi amor sincero Yo quiero ser feliz contigo siempre Todos comprenderán Que cuando Cuando me enamoro doy toda mi vida ¿A quién se enamora de mí? Y no existe nadie que pueda dejarme Que cambiar consiga mi amor Cuando me enamoro doy toda mi vida ¿A quién se enamora de mí? Y no existe nadie que pueda dejarme Que cambiar consiga mi amor